Bien, coloquen entonces como título, planificación del tiempo. Bueno, en este punto vamos a trabajar con una situación que acontece muy frecuentemente cuando se desarrolla software. Por ejemplo, normalmente siempre que se desarrolla software se requiere una inversión de tiempo, por lo general, empezada en meses, a veces mucho más que eso. Y la idea es no tener necesidad, por ejemplo, de que por situaciones de no haber hecho un buen control, pero terminemos en la situación de que no conseguimos lograr terminar el proyecto en el tiempo que habíamos previsto. No sé con qué frecuencia, pero me imagino que en la experiencia de ustedes no es raro que acontezca dicha situación. Es decir, que dado un proyecto que hay que desarrollar, se asigna a tiempo, vamos a suponer algo expresado en meses, y resulta que pasa algo como esto. Empiezan con el proyecto de una manera bastante, llamémoslo así, como alguien dice, muy optimista. No hay un buen, o llamémoslo así, una gestión conveniente del tiempo. Entonces puede pasar lo siguiente, que ocurre el tiempo de desarrollo y sin embargo hay poco avance en el desarrollo del proyecto. Y terminamos en la situación en que ocurre esto, ¿no? Se consumió, por decirles, un 70% del tiempo y apenas hemos avanzado un 30% de lo que hay que hacer. En este día de la Magat, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla, tiene ciertas características que hacen que resulte bastante simple entender cómo se organizó el tiempo. En este diagrama podemos ver tres puntos muy interesantes. Acá estamos viendo, por ejemplo, el conjunto de tareas o actividades que se deberían desarrollar en el tiempo que disponemos para desarrollar el proyecto. Como vemos en este caso, está organizado en tareas principales. Pero también cada tarea principal tiene una especie de subtareas. En teoría, estas tareas son las que deberíamos hacer durante el tiempo que disponemos para desarrollar el proyecto. En este otro lado, acá tenemos el tiempo justamente. En este ejemplo está planteado mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Sin embargo, en un proyecto real dirá, pues, no sé, abril, mayo, junio, julio, lo que corresponda. Entonces, en primer lugar tenemos las tareas, en segundo lugar tenemos el tiempo. Y también vemos como una tercera parte la secuencia, ¿no es cierto?, la secuencia con la cual habría que desarrollar estas actividades. Pero también se ve con bastante facilidad, fíjense, el tiempo, cuánto tiempo se asignó a la tarea principal, cuánto de ese tiempo de la tarea principal, qué tiempo a la subtarea, y así sucesivamente. Dibujar o realizar este tarea, además, me imagino que no es ningún inconveniente. El problema o el desafío en todo caso resulta en que esto que hagamos acá, al final termine siendo algo que vayamos a ocuparlo, sea útil. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer o tomar en consideración para hacer un diagrama legal, en este caso, lo suficientemente apropiado? Para eso vamos a notar dos cosas, dos puntos lo que vamos a hacer. En primer lugar, debemos... Primero, debemos que nosotros identificar todas las tareas que hay en el proyecto. Lo segundo, debemos que ya es asignar a tiempo, más actividades. Porque, cuando empezamos a realizar nuestro trabajo en el tiempo, es que decimos así que, si no es así, tendríamos que asegurarnos que, al final, eso que estamos escribiendo se pueda cumplir de manera conveniente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, es que definamos las tareas. Estas tareas están acá. Obviamente es un ejemplo. Pero, en términos generales, viene acá la pregunta. ¿Qué criterios tomarían ustedes en cuenta como referencia para que las tareas que van a identificar en un proyecto sean las correctas? ¿Qué utilizarían? ¿Qué harían? Acá. ¿Qué criterios de referencia ocuparían ustedes para que las tareas que vayan a identificar terminan siendo efectivas en el proyecto? ¿En base a qué criterios, en base a qué referencia ustedes fundamentarían para identificar un conjunto de tareas? ¿Qué harían? ¿Alguien tiene alguna idea? Sería a través de estrategias de desarrollo. Vamos con Monson. ¿Le escuchó? Sí, a través de estrategias de desarrollo. Por ejemplo. Está bien. Correcto. Muy bien, Monson. Eso es lo que vamos a escribir. Lo primero que podríamos hacer es establecer alguna estrategia de desarrollo. Y el hecho de establecer una estrategia de desarrollo, fíjense, ya nos estaría por... Gracias. menos popular para cada una de las tareas. Entonces, aquí la pregunta es algo... ¿Cuándo quiere que me convienten? ¿Qué harían? ¿En base a qué criterio ustedes le asignarían tiempo a las tareas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tal si usamos esto? Fíjense, aquí tenemos una primera referencia. Esta referencia está... Llamémoslo así. Propuesta por la ingeniería de software. La idea de esta referencia dice lo siguiente. Del 100% de los recursos que disponemos para desarrollar software, en este caso, por ejemplo, el tiempo, dice que entre el 50% y el 60% de ese tiempo se le debería dedicar al análisis y al diseño. Entre un 20% a 25% a la implementación. Entre un 25% a 30% a las pruebas. ¿Qué tal? ¿Le creen o no creen esta forma de distribuir el tiempo? Pongamos un ejemplo. Si estuviéramos desarrollando un proyecto que va a durar 10 meses, según esta forma de distribuir el tiempo, dice que de los 10 meses que disponemos, en total, entre el 50% y el 60% de ese tiempo se lo debería dedicar al análisis y al diseño. Es decir, entre 5 a 6 meses haciendo análisis y diseño. Entre dos meses y medio a tres meses haciendo pruebas. Y entre dos meses a dos meses y medio escribiendo código. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Esa es la forma de distribuir el tiempo. Hagamos un ejercicio para que luego cada uno me lo comente. Vamos a hacer así. Cada uno de ustedes, en su cuaderno o en la computadora, haga su propia distribución. Es decir, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tiempo le dedicarían al análisis? ¿Qué tiempo al diseño? ¿Qué tiempo a la implementación? ¿Qué tiempo a las pruebas? Pero ojo, no quiero que me hablen en el futuro. Tampoco que me hablen de un deseo. Sino quiero que este esquema lo hagan utilizando su historia. Hasta ahora ustedes han venido desarrollando bastante software. Y en esa práctica de desarrollo que tienen, quiero que me digan, ¿cómo lo hacen? ¿Cuánto tiempo le dedican al análisis? ¿Cuánto tiempo al diseño? ¿Cuánto a la implementación? ¿Cuánto a las pruebas del 100% expresado en porcentaje? Vayan haciéndolo y luego uno por uno me comenta. ¿Listo? Vamos trabajando. No. 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 ¿Alguien lo tiene? Ahora vamos escuchando algunos focos jóvenes que los que más o menos me comenten. ¿Cuánto de qué forma distribuyen ustedes su tiempo en un proceso de desarrollo de software? Ahí vamos con Martí Medrano, dice Sosa. Sí, ingeniero. Martí Medrano. ¿Cómo haces? ¿Usted lo haces? ¿Suscríbete a su cámara? ¿Quién es? No lo conozco. Y coméntenme, ¿cómo lo hace usted? ¿Su distribución? ¿Cómo haces la experiencia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El último de septiembre y un 10 por las pruebas. ¿Tres? Buenas, en mi forma de distribución de tiempo que están diseñando. En el proceso de software, raro de sorprenderse en algunos es que ocurra esto, que al 100% del tiempo se les dañar. Gracias. 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 ¿Qué tendría que pasar para que eso no ocurra? Fíjense este detalle. es probable, con una probabilidad muy alta, que esta implementación se tiende a ser muy larga, a veces prácticamente se hace por siempre, en la medida en que esto de acá no se haya trabajado correctamente. Por ejemplo, hay personas que hacen muy poco trabajo en la etapa del análisis y de forma inmediata se ponen a escribir código, asumiendo que han entendido lo que hay que hacer. Luego, obviamente, avanzan y se dan cuenta que no habían entendido correctamente el problema. Entonces vuelven atrás, borran código y vuelven a escribir. Lo mismo ocurre con el diseño. Proponen una idea inicial de solución, luego la implementan y resulta que no había sido lo que pensaban y tienen que escribir. Entonces, en una acción de hacer y deshacer, escribir y volver a borrar y luego volver a escribir, eso hace seguramente que esto de acá se haga más largo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ocurra lo que alguna vez hemos dicho? Fíjense, alguna vez cuando empezamos, creo, la materia, dijimos que el objetivo sería lograr que línea de código que escribo, línea de código que se queda, ¿no es cierto? Porque si eso ocurre, si yo consiguiera que la línea de código que escribo, la línea de código se queda, esto de acá sí podría ser posible. Pero, ¿qué tiene que pasar para que esto sea posible? Pues esto, haber hecho un trabajo bastante serio, llamémoslo así, en cuanto a entender el problema, por un lado, y por otro lado, también haber hecho un diseño como solución, lo cual va a garantizar que esto sí sea posible. Por lo tanto, de aquí en adelante, traten ustedes, si no lo hacen, por una vez o dos veces, intentar trabajar esa manera y veamos si esto se hace cada vez más chico en la implementación. Y hoy por hoy, por ejemplo, la implementación podría tomar mucho menos tiempo de lo que nos tomó hasta ahora por todas las herramientas que disponemos. Fíjense lo que hace la IA, si ustedes a la IA le entregan un buen trabajo de análisis, un bajo de idea, de solución, escriben un buen pronto, hasta de repente le entregan un modelo, la IA va a generar el código. Será un código que seguramente ustedes tendrían que revisarlo, tendrían que ajustarlo, etcétera, seguramente que sí, pero gran parte del trabajo lo va a hacer. Entonces, la IA no va a adivinar qué es lo que el crítico quiere, la IA no va a crear una solución óptima, pero sí puede ayudar bastante en cuanto a la generación del código. Por lo tanto, esto sí podría ser relativamente posible cuando hay un buen trabajo de análisis. Bien, esta va a ser nuestra primera referencia que vamos a ocupar. Segunda referencia, esto está pensado más en el proceso unificado. Como vemos acá, tenemos el eje de los recursos, y acá tenemos el tiempo, que es el que ahorita estamos hablando. El proceso unificado, como sabemos, está organizado en cuatro fases, inicio, elaboración, construcción y transición. Y acá ya el proceso unificado nos sugiere el tiempo que le deberíamos asignar a cada una de estas fases. Dice, por ejemplo, al iniciar, a la etapa de inicio, un 10%, a la elaboración, un 30%, a la construcción, un 40%, perdón, un 50%, y a la transición, un 10%. Entonces, como esto de acá, tendríamos un segundo criterio. Entonces, en esto que nosotros habíamos escrito acá. ¿Qué referencia voy a tomar para asciendar tiempo a las actividades? La primera, recomendaciones de la ingeniería de software. ¿Qué es la que hemos visto? Segundo, recomendaciones, aquí las vamos a poner en generales. Gracias. Gracias. Y finalmente, obviamente, también tenemos que tomar en cuenta la visión. ¿Qué referencia voy a tomar para asciendar tiempo a las actividades? Entonces, con eso tendríamos básicamente el respaldo para lograr construir un esquema de... Día a la maga. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué referencia voy a tomar para asciendar tiempo a las actividades? Partbaby, en el contexto ¿Listo? Entonces, estos son los criterios y ahora, ¿qué van a hacer ustedes en el proyecto? Como ya les había comentado en clases anteriores, cada uno de estos temas que estamos trabajando, en cada clase, ustedes tienen que ir aplicándolo al proyecto de la materia. Por ejemplo, esto que acabamos de ver, lo van a aplicar de esta manera. Van a aplicar al proyecto, van a realizar su correspondiente planificación del tiempo, a través de un diagrama de Gantt, como el que acabamos de ver, y también a través de un diagrama de Gantt, que durmina así. Y cuando lo estén realizando, lo van a hacer en herramientas exclusivamente diseñadas para este propósito. ¿Alguien conoce alguna herramienta en particular para construir diagramas de Gantt o planificación del tiempo? ¿Algún software que conozcan por ahí? Creo que es de Arbitec Enterprise. Seguramente, hay herramientas específicas para este propósito, como el Microsoft Project, o Microsoft Project, ¿no es cierto? Que es exclusivamente diseñado para gestionar el tiempo. Entonces, en el proyecto de la materia, ustedes van a usar un software como ese, puede ser el Project de Microsoft, o otro similar. Gantt también es una herramienta libre, que pueden utilizar para hacer su propio diagrama de tiempo. Lo que no pueden hacer es que esos diagramas de tiempo, o diagramas Gantt, los hagan en otro software. Por ejemplo, sería inapropiado hacerlo en Excel, en Pint o cualquier otra cosa. Entonces, la ventaja de usar este tipo de herramientas consiste en que trabajamos una vez, y luego la misma herramienta tiene distintas formas de representarlo. Los puede representar como diagrama de Gantt, los puede representar como un diagrama PERT, o también como una agenda u otra manera. Entonces, eso lo van a ir realizando en el proyecto de la materia. Luego vamos a seguir avanzando otros temas, y seguramente va a llegar el día en que, como hoy, por ejemplo, vamos a suponer que si hoy estuviéramos terminando el plan de proyecto, les voy a decir que para la siguiente clase traigan todo, todo el plan completo. Y obviamente, si se ponen a hacer así en ese día, el tiempo no les va a alcanzar, o simplemente van a traer cualquier cosa. Pero si van aplicándolo de manera polo latina, el cofre y vamos avanzando, no van a tener mayor inconveniente. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, se entiende todo. Yo una pregunta. ¿El diagrama es cuestión de tiempo, digamos? ¿A partir de qué fecha se establecería el inicio? Sí, está bien. Muy buena pregunta, Álvaro. Para ejemplos académicos, porque eso es lo raro, pues, ¿no? Lo normal es que primero hagamos el plan y luego desarrollemos el software, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, por cuestiones de avance, el proyecto ustedes ya lo empezaron a trabajar prácticamente casi desde cuando empezó el semestre y me lo van a entregar el documento casi al final. Entonces, medio, medio en contraplecha. Pero para efectos de práctica, sus diagramas lo van a considerar desde el primer día en que ustedes han empezado el proyecto. Vamos a suponer la primera, segunda, máximo tercera semana del semestre. Desde ahí para adelante, ¿sí? Por ahí también vamos a trabajarlo así, porque el avance está de esa manera. Sin embargo, cuando ya estén en la ingeniería del software 2, ahí ya va a pasar lo normal. ¿Qué es lo normal? Que primero hagan el plan y luego empiecen a aplicar dicho plan para desarrollar el software. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más? Además, no se olviden que el proyecto está básicamente en muy poco tiempo ya de entregar. Creo que de aquí a dos semanas ya van a estar entregando el proyecto. Hemos quedado que deben entregarlo dos semanas antes del último día de clases. Así que vayan tomando sus previsiones, no se dejen sorprender con el tiempo. ¿Listo? Como también les comenté que en cualquier momento vamos a estar revisando el avance de su proyecto, porque en teoría hemos quedado que deben aplicar Scrum. Y si aplicaron Scrum, cada Spring no dura más de tres o cuatro semanas. Y nosotros llevamos más de tres o cuatro semanas en el semestre. Por lo tanto, tienen que tener ya un avance significativo en el proyecto de la materia que es sujeto a revisión en cualquier momento. Sin embargo, como fecha máxima de revisión va a ser dos semanas antes del último día de clases. ¿Y cómo les está yendo con el primer o segundo parcial? ¿Todo bien? ¿Quedó claro todo? Bueno. Entonces veámonos con ustedes el día jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, niños. ¡Gracias!